Hola, hoy vamos a aprender cómo hacer el ritmo de bambuco en el 4 venezolano. Nos vamos a aprender con la frase Rápido corro. De esta forma. Rápido corro, rápido corro, rápido corro, rápido corro. Muy bien, lo intentamos. Rápido corro, rápido corro, rápido corro, rápido corro. Muy bien, otra vez. Rápido corro, rápido corro. Y lo hacemos con Re menoral. A ver qué tal suena. Rápido corro, rápido corro, rápido corro. Cambiamos. Rápido corro, rápido corro.